Tanto tiempo queriendo escapar, volver a sentirme como un niño en cuna Tanto tiempo intentando saltar, volverme a dormir calentito en tus dunas Calentito en tus dunas, calentito en tus dunas Tanto tiempo de barra en barra buscando la droga que da tu ventana Tanto tiempo escondido en tu falda, me queman las manos pensando en tus bragas Me queman las manos pensando en tus bragas No voy a caer en tu juego macabro No voy a seguirte por el lado equivocado No voy a caer nunca más en tus mañanas Voy a cantar al viento para que tiemblen tus pestañas Para que tiemblen tus pestañas en todas mis mañanas Para que tiemblen tus pestañas en mis mañanas No voy a caer nunca más No voy a caer nunca más en tus bragas No voy a caer nunca más en tus bragas Tanto tiempo buscando tus ganas, desnudo tus sueños que valen fijaba Tanto tiempo siguiendo tus huellas, hoy trazo el camino Yo soy perro sin correa Soy perro sin correa Soy perro sin correa Un perro No voy a caer en tu juego macabro No voy a seguirte por el lado equivocado No voy a caer nunca más en tus mañanas No voy a caer nunca más en tus mañanas Voy a cantar al viento para que tiemblen tus pestañas Para que tiemblen tus pestañas en todas mis mañanas Para que tiemblen tus pestañas en todas mis mañanas No te sigo, no te siento, no te encuentro Hoy, no confío en tus vidrios No te encuentro hoy No te sigo, no te siento, no te encuentro No te sigo, no te siento... Hoy Gracias por ver el video